Tú tienes una esfera Esto es un círculo, pero yo lo hago aquí, una sombrita y ya es una esfera, está clarísimo Entonces Tú puedes calcular el área de la esfera total que es 4 pi r cuadrado Ese es el área La cantidad de cartón, o de metal, o de lo que sea pasa a una esfera de ese tamaño, de ese radio Luego tiene un casquete Un casquete Un casquete es cortarla por un plano Esto se vería y esto no se vería Esto sería un casquete Y el tamaño del casquete depende de la altura del casquete que la altura del casquete es la distancia que hay de aquí aquí Y el área del casquete casquete Se llama casquete porque tiene forma de casco Tú lo cortas y te lo puedes poner en la cabeza O también lo puedes poner y te sirve de plato Hombre El área del casquete es 2 pi r por la altura Que esto tiene que aprender la fórmula nomás Lo demás vueltas Y luego está La zona esférica Que sería hacer dos cortes Uno por aquí Por ejemplo Y otro por aquí Y te quedaría como un No, la parte de al lado de un plato por ejemplo Si le pones una tapa por debajo te queda un plato Bastante chulo Bueno Bueno Pues hay que considerar Aquí hemos puesto la altura Esta también tiene una altura Que es desde el centro esta hasta esta Y tiene un área que es Casquete Zona El área de la zona es Lo mismo 2 pi r as O sea que da igual Si la cosa es Desde el principio Para acá Hasta donde tú quieras Que es siempre la misma fórmula ¿Qué problema tiene esto? A ver El que no entiende ¿Para qué? Yo voy a hacer Los problemas que hay aquí Pues te veo un poco Te veo aquí Ten una esfera De radio 20 centímetros Pedazo de esfera Y te piden que calcules La superficie de la esfera Vamos a ver El área de la esfera total Es 4 pi Por el radio al cuadrado 1600 pi Si son centímetros Pues serían centímetros cuadrados Esto no tiene nada Ahora Yo tengo un casquete esférico De la misma esfera Que tengo aquí el centro Y dicen que el casquete Está A 15 centímetros No Vamos a ponerlo bien La base del casquete Está A 15 centímetros Del centro de la esfera Entonces lo que te están diciendo Es esto Te están diciendo Que por donde pasa el casquete Que sería esto Está A 15 centímetros de aquí Del centro O sea que ¿Cuál es la altura del casquete? Esto es radio Que mide 20 Si la base está a 15 ¿Cuánto tendré que medir esto? La mitad ¿La mitad de qué? ¿La mitad de qué? No Esto mide 20 De aquí De la base del casquete Al centro mide 15 ¿Cuánto mide lo que queda? ¿Eh? Claro No La culpa Siempre la tienes que explicar ¿No? No tú que no entiendes Claro Es 2pi realse ¿Qué sería? 2pi Por 20 Por 5 Y luego te piden La superficie De la zona esférica Comprendido entre dos planos Que cortan a la esfera Y distan entre sí 7 centímetros Es decir Que la distancia De aquí a aquí Es 7 Si te lo da la fórmula Allá hay yo El área De la zona Es 2pi r Que en este caso Sería 20 Por La distancia Que entre los dos 7 Don't panic Sí Sí que puedo Adiós Gracias por ver el video